En el marco de la celebración del 37 aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, desde Managua se celebró la segunda edición del Festival del Arte y Cultura Caribeña. Este tipo de eventos nos ayudan a hermanarnos y a comprender que todos somos una nación, en su diversidad. Nicaragua es diversa, Nicaragua no solo es el Pacífico, no solo es el centro, Nicaragua somos todos, los afrodescendientes, los garífunas que este 19 van a celebrar su Día Nacional del Garífuna, los misquitos, todos somos una nación, entonces estos festivales contribuyen a comprender la diversidad de nuestro pueblo. El Caribe nunca murió en mí, siempre estamos en el intercambio cultural, buscando el origen, acercándolos a mi tierra, visitó a mi madre, lo trajo desde los tres años, después de los 80 somos huérfanos de guerra, y buscando vida mi madre se vino a sentar en la capital, yo estudié, me he preparado aquí, soy servidora pública del gobierno y aquí estamos, siempre donde esté la Costa Caribe yo siempre voy a estar ahí metida. Además se fortalece e impulsa la economía local con la representación de pymes y mipymes, que agregan valor a los productos del mar y materia prima como corteza de árboles y el coco. Una vez que vivamos en una fera en Managua la gente pregunta, a mi esposo, la comida, el patí, el pan de coco, el rondón, y esa es una de las cosas que estamos trayendo nosotros a Managua, la gente ama el Caribe, quieren probar, disfrutar, bailar, saber esa cultura riquísima porque viene de otros ancestros, como garífona representamos eso y lo estamos haciendo aquí en Salvador Allende hoy. Ocho años ya de trabajar como una alianza comercial, Cari Day como pymes, que antes era emprendedora, ahora soy pymes, trabajo con hoteles, restaurantes, instituciones muy de nivel alto, y la alianza que he hecho dentro de estos ocho años con Cococambú me ha fortalecido el plan de negocio. Este evento busca promover la herencia ancestral de los pueblos indígenas y afrodescendientes del país, además reconoce y resalta la identidad cultural y el valor artístico de los pueblos caribeños. Con cámara de Justin Morales les informó para Crónica TN8.